Capreti, preocupación por la situación de los trabajadores de la cocina del hospital. Sí, mucha preocupación, bueno y se concretó esta preocupación que lo veníamos, los compañeros lo venían ya y durando en estas últimas semanas, con esta reestructuración que quiere hacer la empresa, en la cual se ha explayado, digamos, en el despido, en el centro de tres trabajadores decimos, despido en el sentido de que, bueno, verbalmente, nosotros tuvimos una conversación antes de hablar con los chicos, bueno, hace unas horas, con la representante legal de la empresa, en la cual nos comunicó que ellos en esta reestructuración ya han avanzado en tres despidos. No nos dieron nombre y bueno, y hace un ratito ya una compañera ya llegó, verbalmente, le dijo que iban a prescindir su servicio, nosotros desde el punto de vista del sindicato lo hemos asesorado que para nosotros no es un despido, hasta tanto no se notifique y no le llegue telegrama de acuerdo a lo que marca la ley. Igual va a haber ahora una reunión con el abogado y el sindicato, bueno, lo que ha aclarado es esta situación, primero que no haya ningún despido, que se le había adelantado a la representante legal de la empresa, y segundo que el objetivo nuestro como trabajadores del Estado es que el servicio, ¿no es cierto?, esté en mano del Estado. Que los trabajadores pasen a mano del Estado. Que los trabajadores pasen a mano del Estado, ¿no es cierto? Más allá del contrato que yo tenga, esto seguramente será una decisión política que tome el gobierno, el empleador, por eso mismo salió la audiencia esta para el día lunes, pero yo creo que acá puntualmente los que vamos a ir al lunes para pedir que cesen, ¿no es cierto?, estos tres telegramas que están en vigencia y después, bueno, seguir conversando si hay algún proceso, si hay voluntad política. Acá en la Asamblea estuvieron trabajadores hospitalarios que quieren realmente que el servicio pase al Estado y creemos que eso nos pueda escuchar el gobierno para que se pueda resolver esta situación. Capriti, hay varios aspectos que se pueden conjugar acá adentro. Por un lado el tema del pase al Estado de los trabajadores, evitar los despidos, pero también hay algún tipo de inconveniente con el tema de la comida, de los vencimientos y cosas por el estilo, según trascendió. Sí, o sea, nosotros venimos recibiendo hace mucho tiempo, no solamente esta denuncia, ¿no es cierto?, de las condiciones en que están autorizando, digamos, que los trabajadores puedan cocinar, y denuncia también de algunos jefes de acá del hospital, en la cual le han mandado nota a la empresa, haciendo, ¿no es cierto?, ver, ¿no es cierto?, la disconformidad, la calidad, los trabajadores descompuestos, y bueno, y el manejo, ¿no es cierto?, que está teniendo la empresa. Así que nosotros creemos que es muy serio, porque acá no solamente decimos que los trabajadores tienen que estar en todas las condiciones de la ley, sino también el servicio que tienen que brindar, ya no depende de los trabajadores, sino de la responsable de la empresa. Y sabemos que las empresas muchas veces hacen agua en esto, y ya no ha pasado en otros hospitales, donde ellos todos los meses cobran, ¿no es cierto?, un valor por contrato, pero eso no se refleja en la calidad del servicio. Así que nosotros, en la cuestión, digamos, entre lo que es privado y público, nos paramos, ¿no?, en defender, decir, esta empresa tiene que venir una mejor empresa, no, realmente no tiene que haber más empresas tercerizadas en las políticas públicas del Estado, esto tiene que volver a mano del Estado y los trabajadores, estos trabajadores, formar, ¿no es cierto?, la planta del Estado para seguir dando un servicio como corresponde. Capretti, corríjame si estoy equivocado, pero muchos de los trabajadores que estaban en esta asamblea, ¿no estaban nucleados en el otro gremio? Claro, ellos por ser privados, en forma compulsiva, porque no le dan a elegir tampoco ellos por el convenio colectivo, todo lo que es privado lo afilian directamente, ¿no es cierto?, a UGRA. Igual los compañeros, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, de libertad sindical, tienen el derecho a elegir a otro sindicato que los represente. Entonces, en primer lugar, ellos se afiliaron a nuestra Central de Trabajadores Argentinos que ahí sí nuclea trabajadores independientes, cooperativistas, desocupados, aquellos que quieren organizarse para poder defender sus derechos. En primer lugar, están afiliados a la CTA Autónoma y en segundo lugar, porque son parte de un servicio público, porque el servicio se lo da el Estado, ¿no es cierto?, para beneficio de los trabajadores que trabajan en el hospital y también de los pacientes que se atienden en un hospital público. Por esa situación, para nosotros son afiliados de ATE y es por eso que nosotros también estamos presentes acá, más allá, ¿no es cierto?, que la ausencia de UGRA es notoria y la falta de representatividad, ¿no es cierto?, de Varga, que ante un despido tendrían que haber sido los primeros en interesarse en esta situación. ¿Tienen confirmada la audiencia ya con el Ministro Gai? Tenemos confirmada, para el día lunes, el horario no lo sabemos, seguramente lo confirmaremos en unas horas, pero ya el día lunes no estaría recibiendo oficialmente el Ministro. ¿Y está en el Estado de Asamblea Permanente? Estado de Asamblea Permanente y un grupo de compañeros va a estar seguramente presente acá en la Asamblea, en el hospital, esperando, no es cierto, la respuesta que nos dé el Ministro del Gobierno. Capelti, le doy vuelta a la página, porque hacía tiempo que no hablábamos. Se va Rodolfo ayer del territorio provincial para una instancia nacional. ¿Cómo lo viven ustedes, que han compartido tanto tiempo juntos? Con Rodolfo realmente nosotros, en lo personal y en lo colectivo, porque todavía yo sigo representando, digamos, a muchos trabajadores y orgullosos realmente de tener una voz, no es cierto, a nivel nacional. Más de todo por el trabajo silencioso, no es cierto, y el trabajo político que hizo nuestro Secretario General en conjunto, no es cierto, de la conducción. Creemos que es un compañero que va a dar vuelta a la historia de la política estatal en todo el país, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Confiamos plenamente, no es cierto, en su fuerza, en su juventud, en sus ideas. Por eso el respaldo unánimo, no es cierto, de todos los trabajadores del Estado, no solamente en la provincia de Río Negro, no solamente a nivel provincial, sino también en los municipios, en los logros grandes que hemos alcanzado, no es cierto, en estos últimos tiempos. ¿Era impensado para usted tener un acuerdo con la administración provincial como el que tiene en estos últimos meses? No, en realidad no, porque lo que tenemos años, no es cierto, en el sindicato que hemos pasado por muchos gobiernos y hemos tenido periodos, no es cierto, de negociación, periodos, no es cierto, la mayor parte lamentablemente periodos de no negociación. Pero siempre aspirábamos, no es cierto, que nuestra accionar, que alguien pueda escuchar, no es cierto, de buscar ante un conflicto que la resolución no pasa por no escuchar, sino también poder atender, atender el reclamo y poderlo resolver. O sea, siempre realmente aspirábamos eso cuando íbamos a entregar una nota al deliberante o hacíamos un reclamo o en la función pública. Y bueno, la verdad que nos alegra en este momento histórico de nuestro sindicato porque nosotros no hemos bajado ninguna bandera, al contrario, la hemos levantado y estamos siempre de la vereda de los trabajadores. Después de aquellos momentos difíciles que le tocó hasta estar preso, ¿tensó en el momento en renunciar, alejarse? No, realmente, si vamos al momento justo de esos nueve días que pasamos con Rodolfo Aguiar en la cárcel, fueron los momentos de mayor apoyo anímico que hemos recibido por parte no solamente de los trabajadores, sino de la propia comunidad. O sea que nosotros salimos muy fortalecidos de ahí. Nunca pensamos anejarnos, sino, bueno, circunstancias por ahí personales, y lo hablo en el caso mío, relacionado solamente a mi salud, es hacer un paso al costado durante el tiempo para ganar fuerza y estar bien, porque realmente defender, digamos, las políticas públicas es importante, ¿no es cierto?, estar bien. Así que, bueno, yo la verdad que hoy, y se lo han dicho muchos compañeros, voy a terminar mi mandato el 6 de noviembre, y voy a seguir, digamos, tratando, ¿no es cierto?, de estar dentro del sindicato, pero ya con un cargo de responsabilidad mucho menor. Yo voy candidatado dentro de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura en la provincia de Río Negro, o sea que para mí es un tema muy, muy lindo que necesita mucho el afiliado, y quedan muy buenas manos, ¿no es cierto?, todas las decisiones políticas de estos compañeros nuevos, ¿no es cierto?, que se están sumando a nuestra organización. Gracias, muy amable. No, gracias a vos. Muchas gracias.